Soy la amiga clandestina, mucha gata, mucho carro fina A 120 más durazgos que Alpachina Vamos roncando en la calle Bogotá Somos los capos controlando la ciudad Soy la amiga clandestina, mucha gata, mucho carro fina A 120 más durazgos que Alpachina Vamos roncando en la calle Bogotá Somos los capos controlando la ciudad